¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de State of Decay. Os tengo una muy mala noticia. Nuestro personaje principal ha muerto. He estado jugando con él y pues me han matado a los zombies. Entonces pues es que trataba de subir un poco los niveles de aquí de la base. Y bueno pues me han dado este. Los que no sé dónde están los otros personajes. Están por ahí porque dice que somos 10, 12, no 10. Somos 10 de la población. Bueno aquí hay tres más conmigo. Somos cuatro. Adentro vi unos son cinco y los otros. Aquí está este. Ah bueno he estado agrandando aquí la base y como veis esto está listo. Y lo podría subir. Ah sí, miren, 14 minutos. Qué bueno. Porque decía que tenía bastante comida aquí. Bueno pues ya estamos bien. Este personaje se cansa mucho por lo que estoy viendo. Y voy a dejar medicamentos, que tengo muchos. Y vamos a ver qué conseguimos por allí. Porque tengo que seguir investigando. A ver. ¿Qué podemos dejar? De este podemos dejar dos. De este vamos a dejar uno. Vale, este tienes un rifle. De este vamos a dejar dos. De este vamos a dejar este. Y este. No vamos a dejar de tener todo eso. Vale. A ver, una cosa. Vale, mira, vamos a ir aquí. Ok, mochila de comida. Mochila de comida. Qué raro que hace ahí una mochila de comida. Ah, esas son las que me dejaron los vecinos, creo. Voy allá. A ver si alguien me acompaña. Espera. Que no me gusta ir solo. A ver si este quiere venir. Hola. ¿Quieren venir conmigo? Vamos a ver un paseo. Vente. Nada, no se quiere venir. Misión moral ir al frente. Misión moral ir al frente. Ah, se vino conmigo la chica. Pues vamos de aquí para acá. Vale, vente. Vámonos. Vámonos. Vámonos en este coche. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Vámonos. Vente, sube. Vale, vámonos. Comida como tengo mucha, no voy a ir al del vecino todavía. Este es muy bueno. ¿Verdad que me gusta? ¿Vengan junto a vosotras también? A ver. Toma, desgraciado. Recto. Uy, mírame esto. Mirame esto, mirame esto, mirame esto. Derrape. Ok, es aquí. Y con esto, mira. Vamos a aprovechar y hacer un poco de limpieza. Toma, desgraciados. Esto me gusta mucho. Mirame esto haciendo la camioneta con culpa de estos de sangre. Uy, eso es de adelante. Míralos. Hola, pequeños. A ver. Toma. ¿Qué haces? Bájate. Bájate que te voy a... eso. ¿Dónde está la zona que vamos? ¿Y atrás qué tengo? ¿Y este? Toma. Ha sonado muy bonito. ¿Y este? Ah. ¿Qué es eso aquí? ¿Qué tenemos que ver? Bueno, no sé si entrar o atropellar. Porque tienen pinta que son muchos, eh. Mira. Mira, mira, mira. Toma. ¿Cuántos más vienen? ¿Cuántos más quieren venir? ¿Cuántos más quieren venir? Toma. 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 Bueno, de nuevo. ¿Qué pasa si se encuentra la rodilla fijado? Yo creo que ya, ¿verdad? Dentro hay algunos, pero no hay tantos. Así que vamos, a mano. Toma. Toma y toma. Listo. Vale, vamos adentro. Vamos adentro. No es tan malo. Vamos a ver qué conseguimos aquí para que... No es tan malo. Te seguiremos. ¡Volver a la base! ¡Ventor! Estoy listo. ¡Ey! ¿Dónde está la chica? ¡Vente! ¡Vamos! Hay que volver a la base. Ok. ¡Venga, vamos! Escucha. No es tan malo. No es tan malo. No es tan malo. No es tan malo. Bueno, perdóname por ser el final del mundo. Pero tienes que descubrir una manera de lidiar con esa chica. Lo dejo de la zeta. Y no es tan malo. Aunque es un juego que ya tiene bastante tiempo. Me gusta esta temática. Me da pena que se haya muerto el anterior personaje. Y me di cuenta de eso. Que cuando muere un personaje muere para siempre. Es una muy mala señal. Gracias por el pep talk. Vale, vamos a regresar. Capito. Corre, corre. De nuevo, como un poco oscuro, ¿no? Ayer de noche. Entra, entra, entra. No, no, no. Y no hay nadie aquí arriba cubriendo. A ver, ¿cómo se cubre desde aquí? Que no lo he hecho. A ver. ¡Oh! ¿Dónde está el arma? Que no recuerdo. ¡Ey! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos, vamos, vamos. Chica, venga, ayúdame. Oh. ¿Cómo era el arma? Que no recuerdo. A ver. Si la tengo puesta. Ah, era así. Vale, vale, vale. ¿Estás cargada? No. Vale, tú sube arriba y vigila. Que yo voy a aprovechar... No tengo nada, ¿no? La mochila. Vale, voy a aprovechar y... Aunque dice controla la ira, pero no sé cómo controlarla. Ah, otra cosa que creo que podemos hacer aquí... O bien, subir esto, que no puedo. Podríamos fabricar algo al menos tan valiente. Requiere el taller. Vale, tenemos que hacer un taller. ¿Esto qué es? Un taller básico. Es este. Y para subirlo necesitamos... Terecho de... Generalmente decente. Reparo. Automáticamente. Vale, pero ¿qué me hace falta? Ah, aquí hemos hecho un silenciador. No sé por qué hizo eso. Fue sin querer. Ha sido sin querer. Vale, vamos a buscar materiales. Voy a decirle que me diga dónde hay materiales. Entonces, vengo aquí. ¿Cómo es? Aquí con la radio. ¿Dónde era? Aquí con la radio y le digo que me busque materiales. Pregunta por ahí de la zona. Ok. Dime dónde están los materiales y dura 10 minutos. No sé seguirme andando y me voy a la casa de aquí al lado que tienen comida. Hay un zombi allí. Este hombre se cansa muy rápido. El otro tiene mucho aguante. Qué pena. Qué pena. Hola. Hola, querido zombi. Hola. Este es gordo, ¿eh? Cuidado. Cuidado, vale. Cuidado. Sí. Mira. ¿Qué hacen estos de aquí? Se que son mis comidas. Mueren. 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 Mueren para siempre. Cierra. Cierra para que no entre más. Descansa. Aquí había gente antes. A ver. Está en la mochila. Está del otro lado. Voy a recuperar fuerzas. ¿Será que los convirtieron en zombis? No. 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 ¿Qué pasa? No me muerdas. A mí no. ¿Qué pasa? Ey, ey, ey. No, 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 no. ¿Estás ahí? No, no, no. No, no. Me voy. No me puedo ir todavía. Espera. Mira en la puerta. Hay uno ahí echado. Una chica, creo. Bien. Estoy cansadísimo. Cansadísimo. Toma me levantamiento. ¿Ves ese que está ahí? Pues ese me quiere dar. La mochila la recogemos. La mochila la recogemos. La mochila la recogemos. Este zombi que está aquí me quiere dar. No. Me ha dado, eh. Me ha dado, pero no le voy a poner la cabeza. Si le tengo que levantar la cabeza será movimiento. Ah, qué asco de zombis. Y esta mochila tengo que venir otra vez a por ella. No puedo cogerla. Está como bugueada ahí en el aire. Pero aquí hay gente. Gente decente. Gente de bien. ¿Qué ha pasado con ellos? Escucho zombis, eh? Hay una Xbox aquí. Bueno. Creo que es una clara propaganda a los Xbox. No. No te vi. No te vi. No te vi. No te vi. Toma. 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 Y la próxima vez te va a ir peor. Lo aseguro. Desgraciado zombi. ¿Por qué? ¿Por qué me quieren comer? A ver si hay algo aquí que yo pueda comer. Eh, coger, perdón. Alguna otra cosa. Siento como más sensible el ratón. Y no le he hecho nada. Afuera hay uno. Pero este se está cansando muy rápido. A ver si consigo algo donde pueda buscar algo. Nada, ¿no? Bueno chicos. Nos vamos. ¿Qué vamos a hacer? Vámonos. Por este lado. Ok. Cierra. Para que no entre más. Y este lo voy a matar por aquí. Lo voy a coger por este lado. ¿Veis? Qué pena que se muerde el otro personaje, de verdad. Y se muerde así. Amor discos. Amor discos. Se murió. Me va a llevar este. Claro. Y este personaje empieza a subir poco a poco de nivel. Lo otro lo perdí. Por supuesto. Vamos. Vamos. Vamos ricas. Ir haciendo limpieza. Bien. Lo quiero de una sola vez. Que me queda uno. Buah. Mira. Viene rápido. Ese está rabioso. 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 Pues nos vamos con este coche. Ok. Oh. Te he pisado sin querer. Jajaja. Aún tiene sobrecarga. Resistencia. Lo contará rápidamente. A la desintelar. Ok. Ya llegué. Ya llegué. Ya llegué. Y traje comida. Lo malo es que. He traído comida y yo no quería traer comida. Porque hay mucha comida. A ver. 35. No tengo nada más. Bueno. Yo quería ver. Ah. Tengo que coger un medicamento. Tengo que coger un medicamento de esto. Estamos como a tope de todo. ¿No? Mira. Tengo una mochila grande aquí. Vale. Este. Y un palo. Un bate de esto. Pesa 1.8 libras. Vale. Me lo voy a llevar. Porque. Voy a ir. a buscar la otra comida. La otra comida. O me voy. La chica no me dijo dónde estaba. ¿Qué es esto? La plaga. Y esto. Avistamiento de ejército. Consigue ayuda del ejército. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace eso? Y esto de aquí es los medicamentos. ¿No? Consigue antibióticos. Consejo. Construye una zona dormitorio. Vale. ¿Pero cómo lo hago? Vamos a ir haciendo las cosas poco a poco. Todavía no me ha dicho dónde está esto. Está haciendo esto. Y está haciendo esto. La zona dormitorio. Yo no la puedo hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Había una forma de hacer un puesto avanzado? Yo quisiera ir a la antena otra vez. Que está aquí. Mírala. Vale. Vamos a ver si puedo ir a la antena. Me voy a llamar a este super coche. Vamos a irnos hacia la antena. La antena. Voy a ir por este sitio. Esto está desplagado de zombi. Desplaciado zombi. Asquerosis. Un poco de derrape. Ok. Está sonando mucho este coche. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Ese no es. ¿Dónde está? La torre. Allí. Vale. Ya la vi. Vale. Oye. Epa. Epa. Esa es feo, esos de zombi. ¿Eh? ¿Que es un solo zombi? Va. Vente papá. Vente. Vente que te voy a dar lo tuyo. Ah son dos. Ojo Alex. ¿Que son dos? Mejor. Vámonos. Vamos a evitar confrontaciones. Y nos vamos. Quédanos ahí. Tontos. Zombi. Acrosos. Me quiero subir, a ver qué veo. que buen juego, la temática esta está muy buena lo bueno también que me gusta es que cuando muere un personaje muere para siempre eso me gusta mucho hay gente que hace trampa apagando el ordenador bueno en este caso el ordenador pero ahí hay estaba viendo lo que hay hay gente que apaga la X-Cox plaga, aullador aullador aquí comprar, comprar bueno quiero comprar vehículo patatín, patatán lugar abandonado yo quiero montar un puesto de avanzada y no sé dónde se puede hacer no sé si aquí en este lugar abandonado se van a irme para allá vamos espero no caer preparación en el muro ves eso modo negro es que no entiendo dónde está el modo negro abajo están esperándome los amiguitos pero aquí dentro así hay uno adentro pues este tendré que matarlo antes que me maten a mí es decir dale pégale pégale oh agarrado feo ¿está este aquí? que también me va a morder también me va a morder a ver toma toma y toma eso no debería pegarte pero lo voy a hacer solo por el barricón que tengo uff venía otro ¿no? rápido el coche yo puedo usar un problema en tu coche sube vámonos vamos, vamos, vamos en general uff uy que hodio un hombre ahi están ah que bueno ¡Qué bueno! ¿Dónde es que yo iba? Voy a ir a hacer un poquito de limpieza aquí. Sí, yo sé que faltan cosas, pero... ¿Dónde están los materiales? ¿Dónde están los materiales que te pedí? Ah, todavía no han llegado. Vale. Vale, vamos a la zona esta que yo había visto. Está abandonada. Se ve que tiene cierto delay, pero yo creo que es referente a que este juego es portado de Xbox. A ver si aquí se puede hacer algo. Aquí hay algún zombie, ¿no? Cierra. Ok. A ver qué es esto. Yo quisiera ver si aquí puedo montar algo, un centro de avanzada o algo. Voy a intentarlo. De verdad que este juego me está fascinando mucho. Esto... me lo puedo cargar... Yo tengo sobrepeso. ¿Por qué tengo sobrepeso? Esto... me lo voy a cargar. Y esto me lo llevo. ¡Ey! No está. Ok. ¿Hay otro? ¡No! ¡Está plagado! ¡Vámonos, Alex! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No tengo... no tengo... fuerza, ¿eh? No tengo... aliento ya. Sube. Sube. Sube, sube, sube. Y nos llama este cachazo. Nos dejamos ahí. Oh, Dios mío. Tengo que traer un amigo. ¡Ah! Es que solo me cuesta. Bueno. Bueno, 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 bueno. Tranquilo que no ha pasado nada. Adiós, sonbiches. 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 Solo me está... Costando mucho. Ah, otra cosa que leí... Bueno, eso sí lo leí. Y es que los coches también se destruyen y para siempre. Es decir, si los destruyen no... A menos que los repares en el taller antes de que sea destruido. Bueno, voy a dejar las cosas pesadas. ¿Qué pesas? Oh, ya sabes... Qué pesas. Qué pesas tanto. A ver... 5.2. Ese palo pesa mucho. Igual que este. Pesa muchísimo. 5.2... Esto es 6. Pero el arma no necesito. Es que tengo mucho peso. Por eso es que se cansa rápido. A ver, venga, vamos. Camina. Camina un poco. A ver si sale solar. Por fin. A ver, aquí dice para ver. Queremos solución segunda. Zona médica. La base necesita materiales. Es aquí donde están los materiales. Te vienes y me ayudas. Vente, vamos a buscar a esta chica para que me eche una mano. Necesito a alguien que me acompañe. ¿Qué es la palabra? No. No. Ven conmigo y cúbreme. No. No. Qué mierda. Entonces eres tú la que me vas a acompañar. Me acompaña. Hey, you. No. Estoy solo. Ah, el taller está listo, señores. El taller está listo. Ah, la tía me está trabajando. Ay, Dios mío. Ha venido un poco. A ver, vamos a pedir. Ya eso lo pedimos. Aquí necesito esto, que no sé lo que es. Materiales. Una cocina. Instalar zona de cocina. Pero yo quiero hacer dormitorio. Instalar zona de dormitorio. Ah, ya la estoy haciendo. Ah, está listo. Es eso lo que hay que hacer. Vale. Entonces nadie me viene a ayudar, ¿no? Vale, vale, vale. Tranquilas. No pasa nada. Voy yo solo. No tenéis que resucaros tanto. Tranquilas. Uy. Es aquí a la izquierda. Y solo, ¿eh? Derrape. Y es aquí. Es aquí. Uno de los sitios. Espero que no haya nadie. Voy a cerrar. No quiero que entren. Y si están dentro. Y si están dentro. Y si están dentro. Y si están dentro. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a buscar qué hay aquí. Voy a... Uy. Está empeorando. No me digas eso. No quiero que se muera. Bueno, hay que ir a buscar más antibióticos. He escuchado un zombi. Aquí. A ver qué hay aquí. Nada. No. Quiero que se muera, eh. Tengo que buscar medicamentos. Dedicarme. Eh. A buscar medicamentos. Que sea el próximo gameplay. Si no hay nada más de medicamentos. A ver qué hay aquí. Porque si hay una mochila grande, me la llevo. Ok. Necesito materiales. En la nevera no creo que haya materiales. Hay de esto. Una Coca-Cola que no la podré llevar. ¿Qué diablos voy a llevar esto? Ok. Tranquilo. Tranquilo. No tienes que presionar antes. Sé que estoy súper pesado. Uy. Entraron por abajo. Y vienen aquí a buscarme. Hombre. Ey. Toma. Toma. Y toma. Por haber... Por haberte venido. Desgraciado. No. No. Toma. 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 Y toma. Y la próxima vez te voy a reventar la cabeza. No. Otro más. Toma. Toma. Y toma. Y toma. No hace falta compañía. Ya. Hay otros más abajo. Lo bueno es que va avanzando la búsqueda. No se para. Ok. Venga. Arriba. Y esto también me ayuda. Bueno. Me voy a bajar aquí. Toma. 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 Y toma. 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 Me voy. Quédese ahí. Tonto. No. No me pegue. Toma. Toma. No quiero dejarme a pelear. Porque tengo que bajar de perder. No. No. Tengo que bajar de perder. Aquí solo. Y cansado. Bien. Tengo que bajar. Estoy a punto. A punto de morir. Y sin medicamento. No se sobra. Y me quedaron materiales ahí para buscar. Pero bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo que pasa es que esta se me cansa rápido. Y yo creo que es por la... ¿Qué pasa? ¿Me pasé? Y yo creo que es por la... Por el sobrepeso. Por el rifle que tiene. Aquí a la izquierda. De acuerdo. Vale. Ya ya llegué. Ya llegué. Ya llegué. Cansado y herido. Cansado y herido. Están trabajando aquí. Qué bien. Hola. Venga. Ok. A ver qué dejamos. Esto me lo quedo. Te van a dejar esto. Que pesa mucho. Pesa mucho, mucho, mucho. Este es de la pistola. ¿Verdad? Ok. Con esto dejamos dos. Y este lo dejamos. Esto lo dejamos. Ok. ¿Cómo va? Ah. Necesito un medicamento. Urgente para mí. Y luego ya pues le daremos algo a la misma. Luego le daremos algo a la misma del medicamento. Pero ahora necesito para mí. Yupi. Venga otro de estos. Uff. Bueno señores. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Ya. Lamentablemente lo tuve que decir. No está nuestro amigo. Eh. Y él está bastante mal. Él está bastante mal. La chica no quiere venir a ayudarme. Eh. La zona dormitoria está lista. Qué bien. Hey. ¿Cómo estás? Ven conmigo por favor. A ver que te acompañe. A ver si me acompaña. Hey. Bien. Bien. Pues entonces vamos. Vamos a buscar a esos últimos. Y ya después si dejo el que está ahí 20. 20. Vamos. Vamos. El este que tiene la capota perfecta. Vamos a buscar esos materiales que se me quedaron. Y ya paramos. De todas maneras quiero decir que os agradezco mucho el tiempo que estáis allí. Mirando los gameplays míos. Eh. Me gustaría que le dieras like. Que lo comentaras. Si es imposible que lo comparta. Porque eso es importante. Si. ¿Verdad? Compártelo. Compártelo. Que eso me viene siempre bien. Vamos a ver. Ven compañero. Ven. Que aquí creo que hay bichos. Aquí creo que hay bichos. A ver. Esto de aquí. Me lo voy a llevar. Ok. Yo me llevo todo. ¿No? Aquí no hay nada. Vale. Pues. Yo creo que ya nos vamos. No tengo espacio. Pues listo. Venga. Vámonos. Y luego. En el próximo gameplay. Voy a intentar. No digo que sea así. Voy a intentar que sea en el gameplay. Y no jugando solo. Buscar los medicamentos para Ed. Ed se va a morir. Si no busco los medicamentos se nos va a ir. Ay. Me pone mal. Me pone mal que se muera alguien de mi equipo. Como me ha pasado. Me pone mal. Ya tenemos que hacer la ciencia. Vamos. Puta. Tienes que hacer un asalto. Un coche que estaba bueno y ya lo he destruido. Lo bueno es que te podes mover en coche. Aunque sea en una zona cercana. Prefiero moverme en coche. Más que todo por el... Por el problema de los zombies. Pues. Te voy a entregar esto. Uy, qué bonita la zona de dormitorio. Cierra la puerta, hombre. A ver si se cierra sola, ¿sí no? Bien. Esta es la zona de dormitorio. Qué chulo. Vale, mira, ha valido la pena lo que estoy haciendo. Estás creciendo esta base. Si se está quedando corta, eso tiene que decir. Bueno, vamos a dejar el machete. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esta bala. Y de suministro lo que vamos bien. No sé si puedo construir algo más. Como dije, voy a dejarlo hasta aquí. Vamos a ir a ver si podemos construir algo nuevo. Vale, gente. Yo lo dejo hasta aquí. Espero que estéis bien. Gracias por tu tiempo. Compártelo, dale like y coméntalo. Chao, chao, gente. Chao. Ha sido un placer. Espero que estos no se mueran. Chao.